Canto de Censontles Las 400 voces de la diversidad Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes Los niños se han convertido en un tipo de 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 Hola estimados y estimadas radioescuchas, soy Ana Laura Salgado de Radio Chinaca y nuevamente nos da mucho gusto compartir con ustedes este programa. En especial dedicado a una de las actividades más importantes para conservar la unidad en comunidad, el trabajo comunitario. Las labores que hacemos en conjunto y colaborando para mejorar nuestras localidades y pueblos. Pero antes les presento a mi compañero Arturo Espinosa. Hola estimada Ana, también a mí me alegra transmitir esta labor que generalmente no se remunera o no hay paga, pero que es invaluable o que no tiene precio, por el gran esfuerzo que hombres y mujeres realizan para contribuir con el trabajo comunitario. Ahora, las y los compañeros de La Cooperacha, Información Cooperativa Fresca y Solidaria, nos presentan el valor de la Agenda Lizá para reconstruir la radio comunitaria Totopo. Desde nuestras abuelas y la conocemos ya. La vida es el canto de los pájaros, la lluvia. Y nos interesa hacer la defensa de las aguas. El camino alternativo y de resistencia es proponer. La Cooperacha trae La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades. Así hacemos el canto de Sensontles. Gendalizá Reconstruyendo la radio comunitaria de Juchitán Oaxaca, septiembre de 2017 Dos fuertes sacudidas de la tierra, de 8 y 6 grados, provocaron que muchos hogares se doblegaran. Casonas, caminos y hasta edificios de gobierno quedaron dañados. Juchitán cogió el aspecto de un gran campamento. Afuera de sus viviendas fracturadas, miles de familias colocaron lonas, hamacas y sobrevivían. La radio comunitaria Totopo, a pesar de sus escombros y lluvia, se volvió epicentro de ayuda mutua y solidaridad con comunidades vecinas. Mi nombre es Reina de la Cruz Matines, soy de Juchitán, de Zaragoza, Oaxaca, y pues me dedico a elaborar traje regional. El espacio, desafortunadamente, después del sismo, quedó con muchas grietas, tejas que se movieron, porque después del terremoto empezamos a tener lluvias. Hubo un momento en que hicimos a un lado la transmisión de radio, el transmitir, para dedicarnos a armar despensas, a visitar familias. Y pues el espacio, la verdad, quedó en un estado donde cada vez que había réplica, nos imaginábamos que en cualquier momento ese espacio se iba a venir abajo. Mi nombre es Eva Sánchez Aquino, vivo en Juchitán, Oaxaca, soy costurera y ama de casa. Pues en el momento que supimos, bueno, nos sentimos el terremoto, luego, luego, a correr con la radio, ayudar a la comunidad. Y llegaron los víveres y ahí empezamos a hacer bolsitas, ¿no? Arroz, llenar el arroz, bueno, la despensa. Y pues llamamos a la comunidad a que viniera a ayudarnos también, porque eso se necesitaba esfuerzo, tanto los hombres a cargar las despensas, transportarlo a la camioneta para ir a dejárselo a las comunidades. En esa región zapoteca del país, el trabajo comunitario tiene el nombre de Guendalizá. Con la emergencia a cuestas, la gente le metió manos y alma para iniciar la reconstrucción local. Mi nombre es Corabel Luis Sánchez, soy de Juchitán, Oaxaca, del barrio de la séptima sección, y soy costurera o modista. Los integrantes de Radio Totopo empezamos a recolectar y nos olvidamos a una parte de nosotros mismos como damnificados. La radio Comunitario Totopo tuvo comunalidad con los pueblos vecinos, como es San Plaza Tenta, Santa Rosa de Lima, El Espinal, Comuncancillo, San Mateo del Mar. El Guendalizá para nosotros es el apoyo mutuo, ¿no? El apoyo mutuo, tanto de nosotros hacia la gente, como la gente hacia la radio, hacia nosotros como radio, ¿no? Entonces, en esa forma, para nosotros es esa forma el Guendalizá, el apoyo y el ayuda mutuo. La radio Comunitaria Totopo dejará de ser solamente la voz que acompaña y difunde a los pueblos vecinos. Con la reconstrucción, también será el centro comunitario de toda la gente con fiesta incluida. Bueno, el espacio se va a constituir por tres áreas. Una de ellas es una biblioteca, otra va a ser una, otra que es un punto importante también, que va a ser un área de talleres y reuniones. A su vez, va a fungir como un espacio sagrado, que se dice yo y do. Y otro serían las principales actividades, por ejemplo, otro espacio que van a ser para principales actividades. Pues nos deja mucha satisfacción, porque pues yo como Eva, como persona, me siento contenta por haber ayudado a la radio. La parte fundamental, yo creo, es la ideología que le vamos a regalar a las nuevas generaciones, que es la radio que tiene una ideología de comunalidad, de ayudar, de guendalizar. La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades. Para Canto de Censontles, reportó La Cooperacha. Canto de Censontles Y desde San Miguel, Sinacapan, Radio Sinaca, nos presenta la producción Semillas en Resistencia, que nos enseña la importancia de la mano vuelta que hombres y mujeres realizan para satisfacer sus necesidades. Semillas en Resistencia Semillas en Resistencia Sembremos los saberes que nuestro pueblo nos ha transmitido para el cuidado de la tierra y el agua que nos dan la vida. Esperamos que tu programa Semillas en Resistencia abone en tus actos y pensamientos para alcanzar el buen vivir. Antes, los hombres que se van a trabajar a chapear para sembrar la milpa, iban, o sea, invitaba a sus amigos, compadres. Si es una persona que necesita, ya pensó que ya va a cultivar, ya va a sembrar, entonces se van a, ya al junta de sus, los señores y sus amigos o compadres, y ya se junta y ya se va al rancho, unos de 10, de 15 personas, tal vez 20 personas. Entonces, nosotras como mujeres, por ejemplo, pues también lo que iban a decir la comadre o la amiga o vecina, que nos apoye también porque para preparar la comida para la, para el mediodía. Hablar de agricultura y de la siembra de alimentos no solo es recordar la tierra, el clima y el agua, es también hablar de trabajo y sobre todo de organización. Todo, todo trae, entonces esto es mano vuelta. Cuando ellas me invitan, yo también llevo maíz, azúcar, chile, chile ancho, jitomate, pollo. Eso es mano vuelta, para que no siente uno solita. En todas las comunidades nos, igual entre mujeres nos ayudamos cuando hacen una fiesta o un convivio, pues nos ayudamos en las actividades de la casa, pues es echar, bueno, moler, hacer la comida y ayudar a servir a la gente que llega. Igual, pues acá se acostumbra llevar cosas a donde te invitan, pues igual en eso también es un apoyo. Nos ayudamos entre nosotras mismas. ¿Qué es lo que nos ayudamos a hacer? 波 Medrita y las demás se está así con Federica entonces tu te hecha ha empezado para la clase del gimnasio las mismas opciones y el وہicio llegando los comp Basecnos así que seguimos powering el carcacol y caminar Hemos hecho un compadrito para los compadres, ni en Tapishca, o no, y en Iguala, ni en Chilis ni en Compadritos, que ya son compadres, porque nos hicieron en Tapishcalis. O antes no hicieron en cocina. ¿Qué más, compadrita? ¿Y padejo a sacana? Como vamos a hacer un país pequeño. ¿Qué más, primeramente, Dios? ¿Te hagas que te hagas? ¿Te hagas que nos hagas que te hagas? ¿Te hagas que te hagas? La agricultura para la subsistencia que nos han heredado nuestros antepasados fue posible durante miles de años gracias no solamente a la fertilidad de la tierra, sino el clima adecuado y la conservación de las semillas. La organización a través de la ayuda mutua permitió levantar cosechas para la alimentación de pueblos enteros. A través de la mano vuelta, hombres y mujeres han trabajado sin recibir un sueldo para ayudar a sus vecinos, familiares y amigos, con la seguridad de contar con el mismo apoyo durante sus actividades agrícolas. La agricultura para la humanidad La agricultura para la humanidad La agricultura para la humanidad Gracias por escuchar Semillas de Resistencia, una producción de Radio Tzinaca con apoyo del Fondo de Acción Social. Ahora escuchemos una trova serrana muy conocida en Oaxaca, este llamado que el maestro Jaime Luna hace para convocar al tequio. Al tequio está llaman, al tequio vamos ya, que el pueblo con el tequio adelante seguirá. Ya citaron a la gente Pues tenemos que piscar, pues tenemos que piscar la parcela que entre todos hemos hecho germinar. Al tequio están llamando, al tequio vamos ya, que el pueblo con el tequio adelante seguirá. Y nosotros los pequeños debemos de ayudar, carguemos con nuestros pules, carguemos con nuestros pules, nuestro tequio hemos de hacer. Al tequio están llamando, al tequio vamos ya, que el pueblo con el tequio adelante seguirá. Adelante seguirá, adelante seguirá. Y para las actividades que tienen que ver con la organización de las fiestas y ceremonias rituales de nuestros pueblos, están los cargos comunitarios que siempre se otorgan a las personas que demuestran el mayor compromiso. Como el cargo de la Fiscalía que dura tres años en San Miguel, Sinacapan, así lo explica el regidor de Usos y Costumbres, Pedro Domínguez. La Fiscalía es un cargo comunitario muy antiguo. Dura tres años de servicio a la comunidad. En Sinacapan, Puebla, el regidor de Usos y Costumbres, Pedro Domínguez, es el responsable, junto con las autoridades auxiliares, de invitar a los señores que ocuparon este cargo desde el año 2019. El regidor de Usos y Costumbres, Pedro Domínguez, Por lo menos., en el Departamento de La Zación, desde la semana que dijeron a la comunidad y de las!. Si estamos trabajando, también se unenamente a la semana siguiente, desde que de frontera el regidor de Usos y Costumbres. El trabajo de los fiscales es cuidar la iglesia, atender los días que llevan a cabo las mayordomías, la fiesta de cada una. Ellos avisan cuándo y a qué hora entra la seda y qué día regresa, pero también limpian dentro de la iglesia y hacen actividades como la retejada de la iglesia que dura varios días. La Semana Santa también es una actividad muy pesada para ellos, pues tienen que estar ahí en la iglesia todos los días durante esta festividad. Las esposas de los fiscales deben adornar la iglesia y el altar en casa del fiscal mayor cada semana. No, 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 ni lo hablas, ni lo hablas de los fiscales, ni lo hablas, ni lo hablas, ni lo hablas de los fiscales, no los levantas y te los desespero, ni lo hablas de la iglesia. Los regidores le pidieron a algunos señores que tomaran este cargo de cuidar la iglesia. Buscaron a 12 fiscales para que más o menos les toque cada dos meses su semana de abrir, limpiar, tocar las campanas en la iglesia, porque si fueran muy pocos les tocaría muy seguido. Como en el caso de la presidencia donde nos platica don Pedro Domínguez que algunos regidores han desertado y al quedar muy poquitos entonces les toca muy seguido ir a cuidar la presidencia. Pero no por eso se hacen a un lado, al contrario, luchan por sacar adelante su surco. Los regidores han estado en la iglesia de Felipe Gutiérrez porque han estado en Santa Cruz y han estado en el fiscal mayor. Aparte en bastón que cuando hayan fiestas que llegan aquí en la iglesia, yo no necesito que estos que sigan en el fiscal mayor, van a cuidar de que tal chivas te hacen. La fiesta de la candelaria es decir, el 2 de febrero de cada tres años se cambian los fiscales. Se adorna en casa del fiscal mayor, pues ahí se les entrega una cruz y un bastón de mando. Es en su casa también donde se adorna cada semana. Y el 2 de febrero se hace una misa en la que unos fiscales salen y otros entran. Esta es una producción de Radio Comunitaria Chinaca con el testimonio del señor Pedro Domínguez, en una entrevista realizada en enero del 2019. Para no bajar la guardia, el campamento de Teotitlán del Valle, en Oaxaca, nos comparte la importancia de fortalecer al espíritu y así combatir al COVID con esta música para el alma. La enfermedad COVID-19 ha afectado a todo el mundo. Nos hemos quedado en confinamiento, en silencio. En la comunidad zapoteca de Teotitlán del Valle, Oaxaca, en México, muchas personas nos hemos enfermado. Las muertes no han sido escasas y nuestros pensamientos se inundan de dolor, incertidumbre y miedo. Pero también hemos aprendido cosas importantes. Un grupo de jóvenes se organizaron y realizaron lo que llamamos el primer campamento musical de Teotitlán del Valle. Una orquesta que junta mujeres y hombres que aman hacer música. ¡Hondos, hondos! Para Teotitlán del Valle, organizarnos para hacer música que alimente el alma ha sido una importante lección de la pandemia. Con nuestra sabiduría ancestral y organización comunal, la madre tierra nos sana. No olvides usar el cubrebocas y guardar sana distancia. Un mensaje del Centro Cultural Comunitario de Teotitlán del Valle y la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLACPI. Con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Las y los compañeros de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, comparten este testimonio del papel que juega el amor al territorio, la familia, la asamblea, el idioma y la fiesta para mantener la unidad comunitaria. Estamos aquí participando en esta radio de La Voz Campesina, en un encuentro muy bonito, grande, a nivel nacional, en la cual pues hemos tocado la situación de las comunidades indígenas, pero sobre todo el proyecto que se puede hacer desde la familia, cómo la familia va a encontrar la fuerza, el motor, para que los pueblos tengan vida digna. Entonces el tema es la familia. La familia indígena, ¿verdad?, cultivadora de vida digna, y relacionado con los cinco o seis horcones que ahora reconocemos que introducimos el idioma. ¿Puedes explicar cuáles son estos horcones para que todo mundo, lo que aquí se platica, se conozca en todas las comunidades? Los cinco horcones son, en primer lugar, pues es el territorio, es el espacio donde las comunidades se van desenvolviendo, y que de alguna manera están llamados a defender, y que desde la familia se tiene que cultivar ese amor, ¿verdad?, al territorio. Y el otro horcón, también muy importante, es la asamblea, es el centro, yo creo, el corazón de la comunidad. Sin asamblea, yo creo que deja de ser pueblo, ¿verdad?, comunidad, que ahí se dan las decisiones más fuertes para la vida de la comunidad. Territorio y asamblea, ¿y cuáles son los otros pilares? La autoridad, una autoridad que nace, ¿verdad?, y fluye desde la asamblea, o sea, no es una autoridad impuesta desde fuera, sino que nace desde la voz del pueblo, el mismo pueblo lo elige, y que le toca la tarea de coordinar, ¿verdad?, la vida del pueblo, y luchar por el pueblo. Y otro horcón es el trabajo comunitario, faina o tequio, ¿verdad?, como se conozca en cada región, y que es de alguna manera la fuerza, la organización, se llaman el petate, donde se entreteje el trabajo para hacer vida y vida en la comunidad, ¿verdad? ¿Hablamos de más? Tenemos también el idioma, que es uno de los medios de comunicación, en que se transmite el mensaje, la ideología, el pensamiento, la vivencia comunitaria, la fiesta, ciertamente vamos viendo carencias, pues la niñez, la juventud va perdiendo esto, pero por eso decimos, la familia juega un papel importante en estos aspectos. Y la fiesta es como el culmen de todos estos cinco horcones, en la fiesta se vive la comunidad, la solidaridad, el trabajo común, la autoridad, la asamblea, ¿verdad?, al presente del territorio, ahí se conjuga todo, ¿verdad? Entonces, yo creo que estos son los horcones principales, ¿verdad?, de la vida de la comunidad y por eso vemos que es necesario que volvamos a la familia, en las familias donde se siembra, ¿verdad?, todo este amor, ¿verdad?, toda esta riqueza. Ahora escuchemos al abuelito Teódolo, agente municipal de la comunidad de Atishtaca, del municipio de Zacualpan, en el estado de Veracruz. Nos cuenta su experiencia en los cargos que ha sido responsable. Así fue, yo cuando ya pude trabajar y todo, se empezó a hacer el camino, la carretera. Yo le sirví mucho al pueblo, por decir, a este pueblo. Yo hacía yo con gente que me seguía, los invitaba yo, vamos a quitar los desbordes del camino para que la placita se haga hasta aquí en el pueblo. Y así fue. Ya que pasaron más días, este, me pusieron a mí de administrador del trabajo de la Santa Iglesia. Usted era el administrador de la Santa Iglesia. Ajá. ¿Y qué hacía? Bueno, pues este, como le dijera, no mataban las paredes cuando me entregaron a mí y yo no quería aceptar porque siempre hablan de los comités, que se queda uno con dinero y que este y que el otro. Y bueno, yo por eso nunca quería servir, pero la gente se me amontonó y dijo que yo la arreglara yo. Este, le echale la, así, reforzale las paredes, con, así, con materiales de cemento y eso. Y luego, este, echale la losa, porque primero se tapó de lámina, pero se la llevaba mucho el aire, la ha seguido y se mojaba. Y entonces pensamos que se tapara de losa. Y gracias a Dios y a la gente que me apoyó, confió en mí, me dio materiales y me dio dinero y se hizo. Yo administré eso, yo administré eso. Por cierto, que hay una plaquita que pusimos a nuestro nombre porque se querían amparar el cuello otros que no habían hecho nada, inclusive. Pero entonces le digo a la gente municipal, le digo, mira, se sabe, así, ya, así, ¿cómo vamos a permitir eso si esos ni han ayudado? Esos se han servido de la iglesia, no le han servido a la iglesia. Y bueno, dice, pues vamos a hacer una placa de la fecha y todo, y la vamos a estampar allí y ahí está puesta. Ajá, que nosotros administramos eso. Y yo doy gracias a Dios, repito, y a la gente que confió en mí y me dio materiales y me dio dinero. Y yo le voy pidiendo a la gente que tenía dinero, no a los jornaleros, es que me podían dar un peso dos o una faina, pero los demás me iba yo con el pasquel, me iba yo con el lancingo, tengo harta de conocencia por donde quiera. Y gracias a ellos hizo algo. Se acercó el atrio porque era un potrero. Se acercó y se hizo la loza y gracias a Dios algo se hizo. Todos los enraces, se enrasaron las paredes con el material y unas varillas encima para después poner las ventanas y eso. Pero costó algo de dinero, costó. Pero se hizo gracias a Dios y a la gente que apoyó. Les invitamos a que juntos hagamos un próximo programa sobre las y los líderes de nuestras comunidades. Envíanos tus comentarios o participaciones al correo electrónico contacto arroba cantodesensontles punto o r que muchas gracias Canto de Censontles Canto de Censontles Canto de Censontles Las 400 voces de la diversidad El espacio para compartir las voces de los pueblos en colaboración con las emisoras públicas comunitarias e indigenistas Bino y y y y y ¡Sensais neste listo! Ya cojo siento que era ña, que ya hain, que ya mencuna, nini y a tampo.